Música Wild Honey, makes me feel like twice the man I used to be Wild Honey, Wild Honey Wild Honey, makes me feel like twice the man I used to be Recomiendo, uno tiene que organizar un viaje, le gusta viajar, en este caso un avión y no sabe que hacer cuando viaja con el auto, porque a uno que le gusta, cuando viaja ir desde su casa hasta el aeropuerto hasta la puerta del aeropuerto con el auto y que después el auto quede bien asegurado, bajo resguardo y además de eso, si uno se pone más exigente, me gustaría que el auto hasta que lo lave Bueno, de todo esto vamos a hablar para que te enteres si vas a viajar desde el aeropuerto internacional Islas Malvinas, en Rosario, en el barrio de Fisherton con Fernando Baglio, el propietario de Fly-E ¿Qué es Fly-E? Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por venir No, por favor, la verdad que es un placer estar acá de nuevo contigo Bueno, Fly-E básicamente es una cochera de bajo costo que nace hace un año y medio a raíz de que veíamos la necesidad que los pasajeros iban al aeropuerto y no encontraban un lugar donde estacionar si bien el aeropuerto tiene playa de estacionamiento, pero muchas veces se ve desbordado y el pasajero queda fuera del sistema de estacionamiento Nosotros vivimos a 15 cuadras del aeropuerto, hace del año 2003 que estamos instalados en este lugar Tenemos un predio preparado para que los pasajeros estacionen su vehículo, tanto sea un auto o una camioneta Es un lugar exclusivo, estamos en un barrio residencial con seguridad de las 24 horas Así que bueno, hace un año y medio nace Fly-E y en este momento tenemos gente de todo el país Santa Fe, Entre Ríos, Sur de Buenos Aires, Córdoba ¿Hay del Sur del país también? ¿Puede ser que haya viajado gente? Sí, sí, vino gente del Sur, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque hay muchos estudiantes que estudian en Rosario y los padres en vacaciones de verano o en vacaciones de invierno Van a buscar a sus hijos y salen de Rosario, así que me sorprendió que tenemos pasajeros del Sur ¿Cómo es el mecanismo, el sistema que utilizan ustedes, aquel pasajero que es de cualquier lugar del país? ¿Cómo es el mecanismo para dejar el auto? ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, los pasajeros en este momento el 99,9% de los pasajeros son todos recomendados Si algún pasajero encuentra nuestra web en internet, se comunica Nosotros nos comunicamos por teléfono, tratamos de no hacer ni por mail ni por whatsapp Cuando una persona se comunica conmigo, yo lo llamo por teléfono y le explico exactamente cómo es el sistema El pasajero hace la reserva, no tomamos dinero No hay que dejar ninguna seña No hay que dejar ninguna seña absolutamente Solamente nos mandan los tickets aéreos de ida y de regreso La cédula verde del auto o la camioneta y el seguro del auto Ya con eso se reservaron la semana, los 10 días o el mes que esta persona requiera y quiera estacionar el auto Una vez que llega el día que vienen a estacionar el auto Yo ya me comunico un par de horas antes que salgan de Santa Fe, de Paraná o el lugar donde ellos provienen Lo que la mayoría de los pasajeros hacen, me comparten La ubicación La ubicación en tiempo real Así yo sigo toda la ruta desde que salen de su origen hasta que llegan al estacionamiento ¿Sabes para qué? Para no estar molestando a cada rato al pasajero ¿Cuánto te falta para llegar? Porque si bien es un estacionamiento, es exclusivo para turistas O sea que el estacionamiento no está continuamente abierto, es solo para turistas Entonces, cuando el pasajero está a simplemente 300 metros Yo abro el portón de la cochera y ya lo recibo en la puerta del estacionamiento Ingresan al estacionamiento Pasamos todo el equipaje a mi camioneta Pasamos a un living que tenemos, un recibidor, calefaccionado, con música Tomamos un café porque muchas veces han venido pasajeros, por ejemplo, de Concepción del Uruguay Y son muchos kilómetros Entonces O un baño, digo, tal vez Sí, tenemos un baño todo equipado, completo Y las cocheras son todas techadas Eso te iba a decir, porque, por ejemplo, el aeropuerto internacional de Rosario no es techado, por ejemplo Tiene una... O una media sombra tiene Sí, es como una media sombra, antigranizo Nosotros la diferencia que tenemos es que es totalmente techado Pero hacé de cuenta que no es un techo tipo supermercado Es un techo muy lindo, a dos aguas, todo decorado con madera y techo de chapa Y paredes laterales Uno entra al living, vos me decías que se le ofrece un café Si quiero tomar mate también hay agua caliente para el mate Bueno, hay gente... Bueno, te comento Y esto lo puede decir la gente que vino de Esquina Corrientes Muchos kilómetros Desde Esquina hasta Rosario Debe tener casi, no sé si mil, pero por ahí... La reserva de eso era que tenían que venir a las nueve Vinieron a las siete Entonces yo digo, no lo puedo dejar solo y que se vayan O si esperas dos horas porque me dijiste a las nueve No, claro Chicos, tranquilos Tenían que viajar Durante una hora tomaron mate Charlamos tranquilos y después los llevé al aeropuerto ¿Puedo cargar mi teléfono si tengo el cable...? Totalmente, tenemos todo para cargar teléfonos Para cargar agua para el mate Quieren tomar un café O sea, no es simplemente Pasé el ticket, pasé la barrera y me fui No, esto es diferente Es un servicio personalizado Que creó FlyE hace un año y medio El servicio, vos me decías ¿Vos después llevás a cada uno de los pasajeros del aeropuerto? Así es, yo personalmente Sea la cantidad de pasajeros que sean Cargamos todo el equipaje Muchas veces vienen familias con tres o cuatro autos Yo los llevo al aeropuerto sin cargo De ida y de regreso Digo, te ahorras de usar todo el mismo automóvil Ya lo he dejado guardado y listo Se ahorra de usar el automóvil O un taxi que desde ahí hasta el aeropuerto En este momento están cobrando 135 pesos por tramo ¿Es verdad el tema de que lavan el auto? Sí, es verdad Es verdad Pero no solamente lo lavamos Sino que lo dejamos impecable Tenemos una promoción que a partir La mayoría viaja una semana De ahí una semana hasta 30 días La promoción que tenemos Es que si dejan el auto A partir del séptimo día Le lavamos el auto sin cargo En la parte exterior Porque hay una realidad La gente viene en viaje Por ahí el auto se puede ensuciar A lo mejor hubo una tormenta, barro Hay gente que directamente viaja del campo Termina de trabajar Y a lo mejor una camioneta 4x4 Está toda embarrada Porque terminó de trabajar Y se va de vacaciones Y el último día se lleva la camioneta impecable Además te digo Tenés los bichos que se te pegan en la camioneta Que después es difícil sacarlo Del auto Sumado a los 10 días 15 días o 20 días Del polvillo que se junta Porque si viene bajo techo Pero se junta polvillo Y no es lo mismo decirle Bueno, está bien Estacionan el auto Y el último día se lo llevan Cuando la persona termina de sus vacaciones Y ve el auto con polvillo O sucio No es agradable Si, seguro Entonces la idea nuestra Te baja la autoestima Claro, la idea nuestra Es cuando la persona terminó sus vacaciones Ve el auto impecable Hablando de terminar las vacaciones Estoy volviendo Estoy mañana Llego al aeropuerto de Rosario De mis vacaciones ¿Cómo es el mecanismo del regreso? Yo siempre le digo a los pasajeros Que se queden tranquilos Que no estén llamando un día antes Por eso nosotros le pedimos una foto Del ticket de regreso Porque nosotros seguimos el vuelo en tiempo real Ponemos en internet El número de vuelo Sé exactamente a qué hora llega Si está retrasado Si está adelantado también Y yo personalmente Voy 10 minutos antes del aeropuerto Antes que aterrice el avión Apenas aterriza el avión El pasajero todavía no puede usar el teléfono Lo tiene que usar cuando esté Ya directamente Sí, el avión quieto Quieto Y ahí mismo yo le mando un mensajito Quedate tranquilo Ya te estoy esperando acá en el estacionamiento Si es un vuelo internacional Terminen de hacer aduana Y cuando tengan el equipaje Solamente envíen un mensaje Para que yo los pase a retirar Por el andén de ascenso de pasajeros Así no tienen que interrelarse con las valijas ¿Hace frío? No quiero que tome frío Hay chicos, hay gente grande Entonces yo directamente Cuando es la persona Me mandó el mensajito ese A los 30 segundos Yo paso a buscarlo Sin que el pasajero Tome frío O se moje O haga un calor infernal en el bravo Por último y para finalizar ¿Es verdad que algunas veces Se le da una yapa Un premio A los clientes Que han pasado por Fragment? Porque no solamente Te digo porque he visto algunas fotos No solamente queremos estacionar un auto Brindarle un buen servicio Sino que se lleve un recuerdo nuestro Y además yo digo Generar buena confianza Porque digo Esto es Yo fui Se lo recomiendo a un amigo Un amigo, otro amigo Generás una confianza Y una pertenencia del cliente Con el cliente Ya tenemos clientes fijos Hay clientes que han venido Ocho veces No se han ido ocho veces de vacaciones En un año y medio Pero tenemos una promoción Para gente que trabaja En Buenos Aires Y tiene una cotización menor Hay gente que se han ido en un año Dos veces de vacaciones Y han regresado a Flyer Y bueno Sí, o cuestiones de trabajo Muchas veces Totalmente Hay promociones también Para las familias Que vienen en tres o cuatro autos Fernando, gracias por estos minutos No, gracias a vos Y un gusto Y un gusto por compartir Que se siguen consolidando Que se siguen consagrando Y que la gente sigue confiando en ustedes Porque forma parte esto De la constitución De un camino que iniciaron Que va por la buena senda Y hace que la gente confíe en ustedes Porque dejar el auto A una persona que no lo conoces No es fácil Y que la gente confíe Es sinónimo de garantía Y de confianza Lo más importante Que es un emprendimiento familiar Y vamos a tener sorpresas Para fin de año Principio del año que viene Que vamos a tener nuevos servicios Por eso me lo guardo para la próxima Como no lo es Fly, lo que es este encenamiento Para que viajes Desde el Aeropuerto Internacional de Rosario Desde el lugar que estés en el país Venís en auto Venís en camioneta El lugar seguro Cómodo, garantizado Te lavan el auto Te llevas alguna sorpresita Con la máxima seguridad y confianza En Fly G En Rosario En Fishertop A 15 minutos ¿15 minutos? Son 15 cuadras 15 cuadras 2 minutos 2 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Malvinas Para que deje tu auto seguro Cómodo, lavado, reluciente Te lo lleves después Cuando llegas de viajes Te lo recomiendo